Tuvo un crecimiento ASUS en el mercado mexicano de un 300% año contra año, siendo la única marca en tecnología con un crecimiento importante. En un mercado decreciente, el año pasado, en 2013, el mercado decreció de un 15% a un 20% en lo que es el cómputo móvil. Y ASUS todavía con este decremento fue la única marca con crecimiento en 300%, ocupando ya un 5% de market share, siendo una de las tres principales marcas en tiendas departamentales y especializadas y también posicionándose como una de las marcas favoritas de los gamers. Ocupamos con nuestro equipo G750 Republic of Gamers 90% del market share de lo que son productos de tecnología, notebooks para gamers. Entonces esto posiciona a ASUS como una de las empresas aspiracionales nuevas, más importantes en México. Digo nuevas porque acaba de llegar a México hace año, año y medio aproximadamente, pero a nivel mundial está posicionada como una de las más importantes empresas de tecnología a nivel mundial. 6 de cada 10 computadoras a nivel mundial contienen componentes ASUS, llámense PlayStations, llámense muchas marcas de la competencia igualmente. Entonces posiciona a ASUS como una marca líder en cuestión de tecnología y innovación a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!